Algo preocupado en la realidad, mayormente lo sufrimos cada mes y medio, en la realidad tenemos que estar trancando, mandando notas al encargado de la basura para que puedan hacer un nuevo mantenimiento, donde echar la basura. Es como puede ver, ahorita no hay espacio para echar la basura. ¿Y qué hacemos nosotros? Las viviendas están ya a 10 metros, estamos ya sobre las viviendas, mayormente la basura. Y algo preocupado porque en la realidad no hay interés mayormente para poder buscar otro predio, aunque es este lugar del municipio, que es un terreno que tiene como 18 hectáreas, 17 hectáreas, de ampliación para el fondo. Y se puede ir recorriendo la basura para aquel lado o ver la manera. Y aquí hay varios niños, familias que vivimos, y nos preocupa en la realidad cuando llueve, todo el agua escurre, digamos, las cunetas, ¿no? Imagínense con tantas enfermedades que tenemos y esto más tenerlo encima es una preocupación para nosotros, ¿no? Y ahora se está trancando en la realidad hasta cuando salga el mantenimiento, por lo menos, de la basura, por lo menos, sin ver, digamos, exigencias que se cambien de la noche a la mañana la basura, ¿no? Pero por lo menos que cumpla, digamos, por lo menos con el mantenimiento, que se empuje la basura más al fondo, digamos, ¿no? Las determinaciones de hasta cuándo se estaría cerrando esto, ¿vinieron funcionarios tal vez a ver el tema o atender este caso? Sí, casualmente, hace unos pares de minutos que vino, pero recién mañana, y esto lo venimos ya desde antes, ayer, unos cuatro días mayormente, que mañana viene, pasado viene, pero nunca llega, dice que las maquinarias están por la carretera, pero la verdad, pues, no sé creer también o no, digamos, si es la verdad, porque ellos vinieron para mañana, supuestamente, al fin, para que dejemos pasar, sí, el carro basurero. Pero se va a mantener, por nosotros sí se va a mantener todavía trancado, hasta no haber, digamos, ¿no?, que vengan las máquinas y que estén trabajando, digamos, ¿no? Mayormente ellos no quieren tener compromisos, porque yo sé que es algo difícil que no van a cumplir en la realidad. Actas así no tenemos que ya, digamos, que no, pero sí hay necesidades, digamos, que pura charla, digamos, ¿no? ¿Charla o conversaciones? Es conversaciones como siempre, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer, el encargado de la basura nos dijo que tenían que venir a la intendencia, tenían que venir otros, digamos, guardias municipales para hacer el retiro de animales, que en mayor parte están acá, chanchos, caballos, vacas, para aquí en el vetedero. Y eso, por ejemplo, son vacas que son lecheros, y la gente lo vende en Rujanavá. Eso es algo que no está bien, digamos, no lo estamos tomando seriedad en este tema, digamos, que lo que estamos consumiendo, no estamos alimentando mayormente, no sabemos de dónde viene ese chancho, sin embargo, se está criando en el basurero, la realidad, ¿no? Es algo que es preocupante en la realidad, y quizás para las autoridades no se preocupan, es porque no lo viven aquí cerca, digamos, o lo están frecuentemente acá, ¿no? ¿Cuántas familias son las que habitan en este sector, que colinda junto a lo que vienen a ser tierras municipales? 26 familias. ¿26 familias? Sí, 26 familias, ¿no? Y este barrio en la realidad, pues, no es como se dice que se vino y se metió, no. Tenemos en la entrega del municipio mismo que nos han dado nuestro certificado de asentamiento, hemos ido nosotros a la alcaldía a ver los predios municipales, así es, no es como otros barrios mayormente, digamos, que han tenido problemas, ¿no?